El tirador guatemalteco Juan Ramón Schaefer ocupó la séptima posición en el primer día de clasificación del evento skid del Campeonato Mundial de Escopeta, el cual se está realizando a Lonato Italia. Schaefer puso una destacada participación al acertar 74 de 75 platos, mientras su compañero Rodrigo Satchirson subió en el puesto 87 a lograr 68 unidades. El líder de la prueba es el norteamericano Vincent Hancock, doble campeón olímpico en Pekín 2009 y Londres 2012 con 75 disparos, misma posición para el francés Anthony. Este miércoles se completarán las dos rondas restantes que definen en los primeros seis que avanzan en la semifinal. Previamente vieron acción los seleccionados Jean-Pierre Broll en el foso olímpico, Enrique Hebert Broll, doble foso, Andrea Romero en el skid y Valesca Soto en el foso. El Campeonato Mundial de Escopeta compite en 150 atletas, prueba que reparte 10 plazas para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. El Campeonato Mundial de Escopeta.